Llega pa' la campiñita, la osatía, la osatía y el botán pa' tu viñe Ahora que un día a la tarde se lo tiró, cuídate, cuídate, cuídate Llega pa' la campiñera como la tarde, la zona alta como el sol sobre la piel Por su forma de decir, por su mirada, tan en que no hay trocas a la fe Él será de aquella piel de miel, Él será de su mirada Él será de aquella y yo, cuídate, 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 cuídate Amén. Amén. Amén.